Provengo de una familia bastante artística, mi abuela era una gran pintora inglesa, muy reconocida acá en Argentina porque fue una de las fundadoras de la Sociedad Argentina Miniaturista. Mi madre era muy buena pintora, le gustaba mucho el paisaje y también hacía miniaturas. Estamos toda la familia pintada por mi abuela, sus descendientes y sus antepasados. Mi mamá hizo exactamente lo mismo y yo no me da por ahí todavía. Soy el Sira Leticia Henriksen, casada con Adolfo Jenkel, de quien adopté el apellido por cuestiones familiares y complicación de mi apellido. Nací en Capital Federal, a los 16 años vine a Coronel Suárez acompañando a mi mamá. Me puse de novia a los 17 años y cuatro años después me casé y desde entonces vivo acá en Coronel Suárez. Empecé a concurrir al taller de María Cristina Norriaga a pintar porque era como una tradición de familia. Yo quería, en realidad quería tallar en madera, así que me aconsejó a hacer diseño o algo así para poder tallar mis propios diseños. Y empecé a pintar sin querer, me fui llevando la pintura, que evidentemente la llevo en la sangre. Y participé en el año 79 en un concurso para estudiantes de talleres de arte. Y estando en Estados Unidos me avisaron que había sacado el segundo premio. Y en el primer salón de arte de Coronel Suárez saqué el primer premio. Además de eso, hago algunas pequeñas restauraciones, he dado clases de papel mallé. He participado en muestras en Buenos Aires, donde suerte he sacado muchos premios. Salones municipales, provinciales, nacionales. Y he participado en muestras como Ego, Arte Clásica, Bada y en galerías y museos. Fui seleccionada para una muestra itinerante de la Escuela de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Cuando me inicié en la pintura, sintiéndome casi un niño de jardín de infantes, comencé a pintar con témperas y salían cosas muy mágicas con la témpera. Incluso errores que se pueden corregir, pero que dejando parte de los errores quedaban efectos muy lindos. Comencé como artista naif y fui mutando a un hiperrealismo. No es tan fotográfico, muestra alguna otra cosa de lo que yo siento sobre el paisaje. Me encantan las construcciones en decadencia porque tienen su historia vívida y que se van desintegrando y quiero mantenerlas en la memoria y en un registro pictórico. De repente un día me desperté pensando que tenía unos juegos de rompecabezas de clavos de mis hijos y me obsesioné con eso y empecé a fotografiarlos y a hacer pintura con ellos. Fanática de la fotografía, me compré una cámara fotográfica y cuando empecé a pintar, empecé a buscar los motivos con mi cámara fotográfica. Y entonces nos empezamos a preguntar con mi marido el porqué de las molduras en las casas. Me empecé a fijar lo que no me había fijado en 50 años de vivir en Coronel Suárez. Me empecé a darme cuenta que había infinidad de casas con adornos y molduras y ornamentos. Y tomé esa línea de registrar todo eso para que quede antes que se deterioren del todo porque se van deteriorando y lamentablemente no hay un sentido de conservación. Me gusta estar en el lugar que voy a pintar, así sea un casco de estancia o un interior. Saco fotos y hago el proceso de plantar el trabajo en mi taller. El mayor desafío es tener una tela en blanco y tratar de aprender siempre que hago un cuadro, aprendo algo más. Tengo la posibilidad de tener un departamentito aparte de mi casa donde he alojado a figuras de gran trayectoria de quienes he aprendido bastante. La he tenido acá a Marcela Storga. Ha estado Kequena Corbalán que me sugirió la idea de poner mis cuadros en el sitio donde fueron pintados. Se hizo una muestra en el Cabildo de Córdoba con los cuadros dentro del paisaje que fue inspiración mía. También pasó por mi casa Juan Carlos Romero, un encanto de persona con quien compartimos una cena. Nícero, que también me dejó una linda dedicatoria con un dibujo. Ana Gallardo, excelente persona que lamentablemente no está viviendo más en la Argentina. He tenido la suerte de tener casi toda mi obra vendida y muchísima gente que me encarga sus casas, por ejemplo. Acabo de hacer una casa de playa que no es mi fuerte porque no he vivido en la playa. A mí me gusta pintar lo que yo conozco. Como tampoco pinto cosas del sur de la Patagonia que me fascinan, pero no es lo mío. A mí me encanta sentir lo que pinto, donde yo he estado, lo que siento y percibo con todos los sentidos. Me encanta disfrutar de cada cuadradito, cada rinconcito de la pintura. Me transportan al lugar. Me siento como que estoy viviendo ahí, incluso sueño con el lugar. ¡Suscríbete al canal!